Buenos días, trabajo en la Superintendencia Nacional de OANES y de Administración Tributaria en la Intendencia Nacional de Desarrollo e Innovación Aguantela. Esta Intendencia se encarga de toda la parte normativa en aplicación de nuestra Ley General de OANES y su reglamento y complementariamente del Código Tributario, todos los procedimientos aduaneros que norman nuestros reglamentos aduaneros, tanto cuando ingresan a la medicina, cuando ésta sale, como es el caso de la exportación, es uno de los regímenes necesarios. En este caso, vamos a explicar sobre lo que es la exportación definitiva en su régimen significado. En esta parte, tenemos nuestra base de datos, nuestra Ley General de OANES, nuestro reglamento de la Ley General de OANES. También existen sanciones si es que el operador de comercio exterior comete alguna infracción. Nuestra Ley General de OANES es referida a lo que es la declaración y el postrabando. En el reglamento de los documentos de pago, porque también hacemos prisión a todos los documentos que aparan, como comprobante de pago, esa exportación. Y además, están los procedimientos aduaneros, en los cuales uno de ellos los vamos a ocupar hoy día. En la exportación, nosotros tenemos procedimientos que norman qué? Lo que es el régimen aduanero de exportación. ¿En qué consiste este régimen? Es el régimen que permite la salida de las mercancías de nuestro territorio aduanero para ser consumidos en el exterior. Esas mercancías que van a salir al exterior pueden ser mercancías nacionales, aquellas que hemos producido en nuestro territorio, o también las nacionalizadas. Es probable que ellos vayan a traerlos de otro país, importe la mercancía, paguen los derechos, pero no me sirve, o tengo la oportunidad de colocarlo en otro país. Esta mercancía también puede ser exportada. ¿Por qué? Porque ya se nacionalizó, se convirtió en una mercancía de libre disposición. La exportación en el Perú no paga ningún tributo. ¿Y eso por qué? Porque nuestra norma actividad lo que busca es no exportar impuestos. Yo no voy a cobrar al exportador un tributo con lo que es su producto, su mercancía, se hace más costoso y desde luego menos competitivo por el dado de precios. Por lo tanto, nuestra exportación no paga tributo al voto. ¿Qué documentos son exigibles para la exportación? En la exportación, nosotros tenemos que nuestra ley general de doanas en su artículo 60, en su reglamento, donde establece toda la documentación exigible para todos los regímenes avaleros. Repito, bien que la alimentación ingrese o que en esta sala ahí está detallada qué documentos aduaneramente van a ser solicitados para efectuar ese trabajo. Y uno de ellos es la declaración aduanera en la transición. Este documento es exigible en todos los regímenes. ¿Estamos? Que para nuestro caso, repito, nos vamos a ocupar de la declaración científica web. Otro documento es la factura o boleta de venta. Factura, si nuestro exportador cuenta con un robo para emitir su factura, también con un robo puede emitir una boleta de venta. En general, la exportación por ahora, y digo por ahora porque se están haciendo modificaciones, también en este artículo 60 del arreglamento de la ley general de aduanas, contempla la declaración jurada. ¿Y cuánto yo voy a aceptar como aduanas una declaración jurada en la exportación, que también puede ser en importación, cuando no exista venta entre las páginas? ¿Y cuánto no existe venta entre las páginas? Cuando, por ejemplo, hay importadores que nacionalizan una mercancía, vamos a decir, una maquinaria X, atraído del exterior, pago los derechos y cuando llega al farmacé, se da cuenta que la maquina está valorada o que no es la que la ha pedido o algo que no está mía, ¿no? ¿Y qué le queda a ese importador llamada a su proveedor y le dice no es lo que yo te pedido? Y le da también los derechos. Ese importador tiene dos opciones. O lo devuelve con una exportación temporal, no definitiva, para que su comprador en el extranjero no pueda subsanar el proveedor. Lo subsana mandándole la que corresponde o subsana solucionando el tema que puede haber tenido cuando instaló esa maquina, ¿no es cierto? Ahí va a producirse una exportación temporal, solo una declaración durada también va a salir ese bien. ¿Y por qué temporal? Porque normalmente va a retornar, ¿no es cierto? O también dice, está molesto el proveedor, dice, cuando yo mando a necesitar esa maquina, no llego como yo quería. Por lo tanto, te devuelvo, ya no la quiero. En ese momento es cuando hace una exportación definitiva, pero no lo está vendiendo, ¿no? No está exportando o venta ese bien, lo está devolviendo definitivamente. En esas circunstancias, el importador no tiene por qué emitir nuestro importador un comprobante de pago, no lo está vendiendo, lo está devolviendo. Y el abora una declaración jurada en cualquier papel a cuatro y ante aduanas dice, estoy devolviendo esta máquina que voy a importar con declaración aduana número tal en tal fecha, etc. ¿No es cierto? Entonces, nuestro reglamento de la vía y de la vía además del comprobante de pago, que es el reglamento de comprobante de pago, que norma toda nuestra decisión de orden, también contempla para este régimen de exportación la posibilidad de emitir una declaración jurada cuando no exista venta entre los pagos. ¿Por qué yo no lo puse acá? Porque para nuestra exposición que es despacho se publica lo bueno, la declaración jurada no puede ser utilizada y lo pueden decir más agravos porque. El documento de transporte, otro documento utilizado para la exportación como el de Marquibre también, es el documento que me va a emitir la línea aérea sin moverme de transporte la naviera cuando yo solicito mi espacio para que esa mercancía pueda ser trasladada al exterior. El contrato de frecambio, ¿no? ¿Qué pasa? 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 En el caso de la vía de la planta de la planta de transporte es otro documento exigible en exportación. En final nos dice otros documentos según la naturaleza de la mercancía. Generalmente es que de otros documentos a qué se refiere. En lo que es exportación, toda mercancía puede ser exportada por cualquier persona natural o jurídica, no hay ninguna limitación. La única limitación en cuanto a la mercancía es aquellos productos que por su naturaleza, a lo mejor no lo puede autorizar libremente, porque tú me dices que quieres exportar, te lo autorizo. ¿Cuáles son eso? Hay mercancías cuya lista detallada está publicada en el portal de Sunar, que tienen la calidad de restringidas, restringidas porque para ser exportadas necesitan una autorización del sector competente. También hay otras que son las prohibidas. La prohibida, como su nombre lo indica, no puede ser exportada. Entonces, como ejemplo de las restringidas, pongámonos las armas, los chalecos antibalas, la pólvora, los culminantes, no sugeren así de creación, pero me lo pidieron del exterior y luego ven, no. No es de libre disposición porque previamente el exportador debe gestionar la autorización del sector competente en este campo. Paso es el Ministerio del Interior en su sede denominada en su campo. Lo que es patrimonio. Nuestros coagos, que si son originales, originales, no son importación. Si este sale al exterior porque tiene la condición de prohibida su exportación, simplemente sale para una exposición, pero con una exportación temporal. ¿Quién lo autoriza? Es autorizar un previo decreto supremo. ¿Cierto? El equipo de mercancía, por ejemplo, tiene la condición de, no, eso es prohibido. Se convierte en prohibido porque como exportación de miliguares no puede salir. No puede exportar, digamos, un guapo que está calificado como original, que yo lo estoy vendiendo, ¿no? Pero sí puede salir temporalmente para exposiciones o un decreto supremo autorizado previamente. Así como hay los botitos originales, también hay las réplicas, que es parte de la artesanía y de la forma de negocio de nuestros artesanos. Entonces, las réplicas de esos guapos, Chavín, Chimú, o sea, sí pueden ser exportadas definitivamente, pero con una autorización del Instituto Nacional de Cultura. ¿Por qué? Porque son ellos los que cuentan con los peritos, los conocedores, que a nosotros como institución nos van a decir, esta mercancía que te van a presentar no es orquilar. Apunta un polvo con las fotografías, con la resolución autorizante, y esa sí es una mercancía restringida por ser réplicas, que ya pasó por el sector competente, quien dice, ¿sabes qué? Eso sí puede salir. Y se presenta el funcionario del INC, o el funcionario del OATAS, para verificar el sitio, cuando ya está en la adolescencia de esa mercancía, para ver si realmente corresponde a la que ellos verificaron y la que ellos autorizaron. Entonces, cuando hablamos de documentos, o los documentos, según la naturaleza de la mercancía, estamos refiriéndonos a ese tipo de documentos. ¿Están bien? El avancarse de nuestro proceso de despacho significado. En general, la exportación definitiva no tiene límites. Cuanto más exportemos, obviamente, para nosotros, para nuestro país, mucho mejor. Mucho mejor porque van a ingresar divisas para nuestro país. Mucho mejor porque, además de, tenemos mano de obra para nuestro, nuestra gente que necesita trabajo. Los insumos que utilizan esos productos de exportación, el valor agregado, lo que va a decir nosotros. O sea, cuanto más exportemos, mejor. ¿En dónde está la diferencia cuando acá ponemos límite? Decimos, por ejemplo, con este procedimiento de despacho significado, solamente puedes exportar hasta $5,000 dólares. ¿Quién está diciendo? Señor, señores exportadores, usted, directamente usted, puede hacer su trámite vía el despacho simplificado, que se va a explicar ahora. O, si no quiere entrar a un internet y va a hacer su declaración por el internet, se acerca a las ventanillas de nuestra institución y lo extiende en un formato de cuatro copias. Enciende su formato y también lo va a hacer su trámite directamente, sin tener que pagar a una agencia y a lo altas. Porque cuando el valor facturado, el valor poco, poco significa que la carta es a bordo de la nave, a tierra de la nave. Entonces, si supera los $5,000 dólares, el exportador sí o sí tiene que contratar un servicio, digamos una agencia de aduanas, que son auxiliares del servicio, aduanero, autorizados, por lo tal, siempre que hayan cumplido los requisitos que la ley general ya van a los exámenes. Entonces, hablamos, volviendo a recargar, el límite es solamente... Que emiten comprobar los resultados de luego, y acá hay son peores suicidas por los que... La exportación tiene sus despachos certificados, el certificado web que está dirigido sí o sí a operaciones con fines comerciales, donde hay una compra de venta entre las partes del exterior que solicitan y yo, el exportador que es el Perú, lo estoy vendiendo. Entonces, acá, la declaración jurada que nos expliqué al inicio, no puede utilizarse la declaración jurada. Definitivamente no. Con eso no quiere decir que el exportador, el pequeño exportador no puede hacer con declaración jurada. Sí, pero no con esta modalidad. Repito, la otra modalidad que me quiera. En exportadores, no te preocupes, dirígita a la ventanilla de la humana por donde vas a hacer tu trámite, por ejemplo, la aérea, presentas tu documento de transporte por que ya solicitaste el plebe, ya hiciste tu contrato de tratamiento, y luego me entregan gratuitamente el formato de la declaración simplificada, autocopiativo, me enseñan a llenar los datos, solamente va a llenar los datos generales y que la mercancía va a exportar. Por ejemplo, estoy exportando zapatos. El resto lo va a completar la información del funcionario adobero. Entonces, no es que al pequeño exportador se le cierran las puertas cuando acá se ve ahí salgo, sino que tiene robótico. Así que el comprobante pago no puede ser, no puedes hacer despacho simplificado, no. Quiera la otra opción, que es presenciar directamente en las ventanillas de la aduana por donde va a exportar su mercancía, según la vía que es. Y, en este caso, por ejemplo, en ventanillas decimos que le damos un formatito, ¿no? En este caso de la simplificada web, una vez que el exportador nombró su declaración simplificada por la intranet, por el portal de la suma, lo va a imprimir cualquier papel al cuadro de su impresora, simplificada, ¿no? No se le sujeta a un formato preestablecido, entregado en ventanilla. Lo va a imprimir lo que el sistema ya le numeró, ese es lo que va a imprimir. Los canales de control, ¿qué son los canales de control? Toda mercancía que ya es puesta a disposición de la autoridad aduanera, se sujeta a determinados controles. Y cuando decimos controles, quiere decir que es posible que la institución me diga, oh, quiero ver tu mercancía. Tú en la declaración que numeraste, me dijiste que ibas a exportar zapatos. Como te puedo creer, yo también, no estoy dudando de las palabras del portador. Para eso, hay un área que se llama la división de gestión de riesgos, que vía técnicas de gestión de riesgo, va a determinar si esa mercancía, esa declaración simplificada que ya se numeró, va a ser sometida a reconocimiento físico, o, y eso es el canal rojo, o, el sistema lo signa canal naranja, que va a abandonar, es más que naranja, es un canal verde. En importaciones, cuando la mercancía viene del exterior, hay tres canales. El canal rojo, como tenemos acá, que significa que la mercancía va a pasar al conocimiento físico, en igua, el canal naranja, que significa que la mercancía, si bien es cierto, puede o no pasar al conocimiento físico, pero hay una revisión de documentos, y el canal verde, que significa que salió un canal naranja y se le va a ocupar, ingresa a ocupar, estamos hablando de info. En expo, tenemos canal rojo, que significa, yo repito, que va a haber una revisión de la mercancía, y el canal naranja, pero es un mal llamado canal naranja, porque realmente es verde, porque en importaciones, si el sistema le dice, no, canal naranja, la mercancía está lista para ser empajada, sin quitar la potestad, y de repente, dentro de la potestad, que la ley lo otorga. A los funcionales, o no menos, puede decir, aleatoriamente del universo del despacho, que no realiza la mercancía amparada por esa declaración, pero ya no es por esta gestión del riesgo, sino por una opción de controles extraordinarios de los funcionales que están haciendo sus inspecciones en los puertos, pero realmente solamente son dos canales. Rojo, que la mercancía tiene que pasar al reconocimiento físico, y consiste en que el especialista, el funcionario de honor designado, va y ve, me declaraste zapatos, son zapatos. Si son zapatos, la cantidad coincide, puede ser que haya algún error que corregir, como no soy experto en la materia de designar una declaración, ese funcionario puede corregir, y eso no es sancionable. No lo es. Y si es naranja, repito, canal naranja, no es que va a pasar previa revisión documentaria como en importación, sino ya que está autorizado para ser embarazada. Es que básicamente acá lo tenemos, lo que es el proceso de la declaración, de la exportación definitiva. Número su declaración. Cuando numera su declaración, hay un registro de datos y documentos digitalizados. ¿Qué significa registrar documentos digitalizados? Le tiene que anexar, ahí cuando numera su declaración, el comprobante de pago. Hay un tutorial que le indica cómo es que va a anexar, va a fotocopiar ese comprobante adecuado, y el tutorial le enseña cómo lo anexan a su declaración. Cómo anexar un archivo, ¿no es cierto? Esta modalidad de despacho científico es muy utilizada, especialmente por las empresas que exportan las provisiones de abordo, esas comiditas que nos dan en el avión cuando dejamos. Todo ese trámite sí es una exportación, porque esa nave, esa área de nave, está considerada un contrato del extranjero. Y desde el momento que la mercancía ahí ingresa, en este caso la Comunidad, la Nación, el Senado, el Reconcino, todo eso normativamente, tanto por el reglamento de comprobante de pago, que lo recoge como tal, como por nuestra ley general de OANAS, ese tipo de salida de bienes está considerado como una exportación definitiva. Entonces, la modalidad para hacer sus trámites, las empresas que se dedican a esa exportación, es que no quedan su declaración simplificada por la web, que es materia de deposición. En este caso, el camioncito llega con la mercancía, vamos a decir, al aeropuerto, el mercancía va a permitir el ingreso a la zona del aeropuerto, cuando él lo muestre, su declaración simplificada que ya numeró, está también declaración simplificada, lo muestra, el mercancía lo deja pasar, y en ese momento, el mercancía impide que el sistema lo asigne al canal de control, en el momento. En los demás casos, que no es esto de provisiones, como el ejemplo, tiene una modificación para efectos del sistema del código 12, que se entiende que es una exportación con fines comerciales. Lo de las producciones de bordo también son con fines comerciales. ¿Por qué se desdiferencia? Porque esa mercancía de las comidas se va de frente al aeropuerto, no ingresan a un depósito temporal. Por la naturaleza de todo. Imagínense, si les decimos, traen a la comida e ingresan al depósito temporal, ingresan al depósito temporal, porque yo quiero explicar que mercancía no. Esas mercancías van de venta al aeropuerto. Están liberadas de poder, de tener que ingresar a un depósito temporal. Entonces, en el resto de los casos, que sería tal vez lo que ustedes van a realizar de exportar con fines comerciales, sí o sí la mercancía tiene que ingresar a un depósito temporal. Una vez que la mercancía ya tiene la asignación del canal de control que lo quito, puede ser naranja o rojo. Y si es naranja, está listo para ser embarcada. Y si no lo ocupa, es el reconocimiento físico. El funcionario van a verificar lo que lo han presentado, tanto documentariamente como físicamente, desató correcto, diligencia a esa declaración y también esa lista para ser embarcada. En este proceso de exportación siempre hay una segunda etapa que se llama la regularización. Como vemos, en el barro de hecho, tenemos una partecita que se llama la regularización. Ya numeré, se embarcó, ahora viene la regularización. ¿En qué consiste eso? La exportación es uno de los regímenes que más facilidades lo brinda al usuario. En la generalidad de los casos, cuando hacen sus despachos con agencia de aduana, lo único que necesitan es la declaración a manera de la mercancía que lo van a operar en la agencia de aduana, o las indicaciones que lo proporcionó el desbordador, indicaciones en cuanto a mercancía, a lugar de destino, a cantidad, a valor, a peso. Solo no queda la declaración y la mercancía va a ser exportada, salvo que sea desregido, porque para que salga tiene que tener ese servicio al sector. Entonces, ¿cómo van a desbordar? Yo no le estoy pidiendo más que la declaración que se formata que no vea y no deseamos los documentos que se tienen que traer, ¿cierto? Por eso hay una segunda etapa que se llama regularización. Me va a traer después ese documento. Solo queda significado el que decimos anéxame, digitalízalo, acúntalo, el documento que paga. Pero también hay todavía un documento de transporte, en este caso también. Hay probablemente el permiso del sector competente, que si ha sido restringido. Todos esos documentos recién se le va a pedir en una etapa que se llama regularización. ¿Cuánto tiempo tiene el exportador para regularizar ese despacho en general? Sea cual sea la forma que hace su despacho. 30 días calendario, contados a partir del día siguiente de cuando se embarcó sobre el paciente. Cuando yo numero mi declaración, también esa declaración que numeré tiene un plazo de 30 días calendario, contados a partir del día siguiente que se numeró, para yo poder poner mi mercancía en el lugar que lo podía adquirir e indique. Entonces, vía resolución de intendencia de esa aduana operativa, la aduana operativa de provincias puede decir, ok, a partir de ahora tú lo vas a poner tu mercancía en el sitio que yo te digo. Y cuando digo tú se refiere a todo el operador de comercio exterior, no a Juan Pérez acá y al otro lo mando allá, no. Ejemplo es, por ejemplo, Tacna. En Tacna tenemos el complejo fronterizo Santa Rosa. En Tacna sí hay depósitos temporales, pero los centros de producción y gran parte de los perecibles están cerca a su salida para Chile. Y ahí tenemos el complejo fronterizo Santa Rosa. Es un depósito, digamos, por darle ese nombre, que está autorizado, que está supervisado y que está administrado prácticamente por la administración aduanera. Entonces, al pequeño exportador le van a decir, no, lleva tu carga de frente allá. Ahí te van a atender, ahí te van a revisar si sale el canal rojo y tu mercancía se va. Ahí no hay costo, ahí no hay cobro como depósito. Entonces, por eso es que la norma cuando dice, pon la mercancía en los depósitos temporales y ejemplo en Lima Metropolitana, sin hacerle propaganda a los almacenes, en lo que es las líneas aéreas, las líneas aéreas, vamos a decir, la TAM, yo como línea aérea tengo convenio, vamos a decir, con Talma. Tú lo vas a dejar tu mercancía en Talma, que es el depósito temporal, uno de los depósitos temporales de la vía aérea. Es la línea aérea quien me va a condicionar dónde debo dejar mi mercancía, por el contrato y convenio que tienen ellos, porque la línea aérea no recibe mercancías, entonces la línea aérea ya tiene su convenio con los almacenes, con los depósitos temporales y le van a indicar al operador de comercio exterior dónde debe dejar su mercancía. Y obviamente el depósito temporal lo va a recibir cuando vea que ya tiene un contrato de fletamiento con la TAM, ahí está el documento de transporte y cuando numeró su declaración aduanera. con esos dos documentos ah, ok, pasa. Lo revisan, las revisiones que ellos tienen que hacer por normas de seguridad y lo van a dejar sus mercancías. ¿Ok? Entonces, para numerar su declaración simplificada, decíamos que el exportador tiene que contar con RUC y consecuentemente con una clave sola. ¿A dónde va a ingresar? ingresa a un aplicativo, al aplicativo en el portal de la SUNAD. En el portal de la SUNAD, cuando ingresa con el RUC y con su clave SOL, de estar correcto en el aplicativo de numerar una declaración simplificada web, el sistema lo muestra estas cuatro opciones. Vas a numerar, si nuestro exportador recién va a numerar, tendrá que marcar la numeración y se le va a abrir una opción para que empiece a llenar sus datos en ese formato que le presente el sistema. O, ya exportó, o sea, ya embarcó la mercancía y dentro de los 30 días calendario dice, no, quiero regularizar. O, es que cuando numeré mi simplificada me equivoqué. si puedes rectificar, va a marcar la opción rectificación. O, por último, quiero saber si mi mercancía que fue para canal rojo, la DAM, tiene canal de control rojo, si ya tiene la diligencia ingresada, ya pasó reconocimiento físico, si ese funcionario adonero que vio mi carga ya ingresó su diligencia en el sistema. Ingresar la diligencia quiere decir entró al aplicativo y puso reconocido conforme y le da el ok, porque sin eso el depósito temporal no lo va a embarcar. Entonces, tenemos la página del portal de la SUNAT donde van a ingresar para ubicar la opción. Además, en este aplicativo, en el portal de la SUNAT nos encontramos que nos pregunta es sobre temas tributarios o temas aduaneros. Obviamente que en este caso nosotros tenemos que ver que se refiere al trámite que voy a hacer sobre temas aduaneros. Ingresando en esta opción es cuando el sistema ya le va a pedir su RUC, su usuario y su clave solo. Cuando ya ingresa el usuario a esta opción tenemos una en la parte aduanera un ícono que se denomina operatividad aduanera que la está en circulito. en operatividad aduanera digo yo pero yo quiero un manual. En operatividad aduanera yo tengo el manual de usuario donde paso a paso lo muestra cómo va a numerar su declaración simplificada web. Repito, este documento ingresando con su RUC, con su clave sol, con su usuario, le permite numerar desde cualquier lugar. Cuando ya voy dominando acá hay una cabina de internet estoy de paso por ahí, ahí numero mi simplificada. Si lo tengo en mi oficina mejor. Donde fuere pero basta que tenga acceso para al portal de la SUNAT su RUC, su clave sol y en este manual está detallado los pasos a seguir. Repito, paso por paso lo que el sistema le va dirigiendo cómo numerar su simplificada. Si opta por la opción de numeración porque recién va a numerar su declaración simplificada el sistema lo va a mostrar el formato electrónico, el formato de esa declaración para que vaya ingresando primero sus datos generales. ¿Quién es el que está exportando? ¿No? el que ha ingresado con su RUC y su clave sol. ¿De qué tipo de operación estoy hablando? El código 12 que les decía que es una operación con fines comerciales o el 24 que son las provisiones de abordo que los puse como ejemplo que puede ser la comida para el avión o para los barcos. Están codificados porque el sistema tiene que diferenciarlo por estos códigos. Es solo por eso. O el 28 que valgan verdades en tantos años que tiene de vigencia este procedimiento muy pocas veces se ha visto que ha sido utilizado el código 28. Más utilizado es el 12 y el 24. En la exportación por un lado dijimos no paga tributos no paga impuestos ¿no es cierto? pero sí tiene una serie de bondades de beneficios que cuando yo ya exporté puedo solicitarlo al gobierno que me lo pueda entregar y uno de ellos son la admisión temporal ¿qué es la admisión temporal? Algo rápido nomás yo soy un productor peruano yo voy a producir vamos a decir camisas tengo mi fábrica voy a producir camisas pero no tengo el dinero suficiente para traer la tela que es muy especial ¿no? para hacer las camisas de repente los botones entonces vía agencia de aduana solicito que me enumere una admisión temporal que quiere decir voy a importar esa tela esos botones pero quiero que entren con los derechos suspendidos no voy a pagar los impuestos ¿por qué no voy a pagar? porque esas telas yo lo voy a hacer camisas los botones lo voy a poner a la camisa y lo voy a vender de nuevo entonces ¿para qué voy a pagar impuestos? pero sí tiene que dejar una garantía en resguardo del interés fiscal esas telas yo hago las camisas ya lo tengo las telas en mi fábrica voy a fabricar las camisas y lo exporto con mi agencia de aduana en el momento que él numera la declaración de exportación ahí me tiene que poner por si acaso esta exportación se ha sujetado a una admisión temporal cuando yo exporto estoy cerrando el circuito del impuesto que no pagué ah ok este operador ya exportó las camisas y se va haciendo el match no pagó los tributos pero ya exportó conforme yo con un cuadro de insumo producto demuestro cuánto de esa tela yo ya estoy exportando ¿no es cierto? no la primera vez que exporté ya se cerró mi admisión no yo tengo que demostrar toda la tela que yo he traído repito vía cuadro de insumo producto que es una declaración del exportador que dice por cada camisa yo utilicé dos metros ah ok cuántas camisas exportaste es tres mil entonces me está regularizando seis mil metros que entraron sin pagar derechos salió de esos seis mil metros ya no me debes nada como estado ¿no? el otro es la reposición de mercancía en franquicia ¿cómo lo entiende el sistema? que en la exportación el exportador va a solicitar reposición de mercancía en franquicia cuando su agente de aduana por encargo del exportador en la declaración consigna el código 12 que también en la simplificada web lo pueden consignar no es que solamente la agencia de aduana puede hacer esto también en la simplificada web existe la casilla para consignar este 12 este 12 significa señores de la aduana yo he importado vamos a decir colorantes para producir telas y las telas van a ser camisas ok ¿cuánto pagaste por esas camisas por esos colorantes cuando lo nacionalizaste? pagué dos mil dólares por decirte ¿no? ok ¿y cuánto de colorante trajiste? 200 kilos esta reposición cada vez que yo exporto las camisas en las que utilicé ese colorante también vi el cuadro de insumo productos que me dice por cada camisa yo utilicé vamos a decir 200 gramos va llevándose la cuenta corriente se le emite un certificado que se llama certificado de reposición y cuando vuelve a traer colorantes con ese certificado me va a pagar los derechos ya no vuelve a pagar esa es la reposición de mercancía en franquicias el tercero que es el más utilizado ahora que el famoso DROBA ¿no es cierto? la restitución de derechos arancelarios que realmente es la restitución de derechos arancelarios no es a cabalidad el DROBA porque el DROBA conforme a Kyoto es tú utilizaste 100 gramos y por 100 gramos pagaste 20 dólares el DROBA toma tus 20 dólares ¿no es cierto? ese es el DROBA exactamente igual lo que tú gastaste en ese producto que has exportado pero la restitución de derechos ahora se le da un poquito más benévolo ah ok dice cuando tú acumulas 10 mil dólares de exportación ya en varios despachos o en uno la mayoría de las exportaciones pues son de 50 mil dólares 100 mil dólares pero si son pequeños mis despachitos 2 mil dólares 3 mil dólares 5 mil dólares cuando yo llego ya a los 10 mil dólares de exportación con 2 3 4 o 5 declaraciones simplificadas y consigné el código 13 cada vez que he numerado mi declaración más adelante puedo solicitar este beneficio que se llama la restitución de derechos arancelarios 4% de lo que yo he exportado y eso es el que más reciben los exportadores es una forma de digamos apoyar al exportador motivarlo y hacerlo más competitivo en cuanto a precio a nuestros productos también en qué momento lo consignan este código 13 cuando hacen su exportación tiene sus requisitos que también tiene que cumplir estos regímenes no es porque pongo el código 13 ahora págame no porque puede ser que ha ido a gamarra y compró los 5 mil dólares de prendas de vestir no y dice ya puse mi 13 ahora págame no porque cada uno de estos beneficios al exportador es al productor exportador no es cierto porque porque con esto yo quiero que tú elabores esas camisas que uses mano de obra peruana no es cierto que uses nuestros insumos en parte hasta un 50% puede ser importado repito tiene sus requisitos que tal vez no es materia de la exposición pero a grandes rasgos repito no es porque ya lo puse el código 13 me tienen que pagar no tiene que cumplirse ciertos requisitos toda vez que el beneficio es al pequeño al grande al mediano productor exportador lo puede producir él mismo en su planta pero también lo puede encargar a un tercero y si demuestra eso que su producción ha sido utilizando los servicios de tercero también si le llega el beneficio es en este momento que además de poner estos códigos porque quiere tener esos beneficios va a adjuntar su comprobante de pago estamos en la etapa de la numeración sino que trato de explicarle cositas que tal vez los pueda servir o más adelante en otra charla si el tema es la restitución ya sabemos de quién nos están hablando ¿no? si yo ya numeré mi declaración simplificada voy a imprimir mi declaración ya tengo mi documento de transporte porque ya hice la separación del flete con la línea aérea entonces decíamos tiene que llevar su mercancía al depósito temporal o almacén como querramos llamarlo pero es un nombre correcto depósito temporal donde me indicó la línea aérea o la naviera que yo debo dejar mi mercancía con su documento de transporte y con la DS el depósito temporal lo va a recibir su mercancía en el caso de las provisiones de abordo decíamos como no está obligado a ingresar a un depósito temporal por la naturaleza de la mercancía es el funcionario aduanero que está ahí en ese puesto de control quien le va a decir pasa y yo voy a verificar que realmente estás poniendo a disposición tu mercancía ¿no? estas partecitas es justo de lo que les decía que si hay algún dato que corregir lo tiene que corregir y lo va a hacer el funcionario aduanero cuando el exportador abre su pantalla lo muestra el formulario el sistema lo va a pedir sus datos generales pero hay una partecita que también le dice consígname las partidas arancelarias el exportador puede decir ¿y qué es eso? nuestro universo de mercancías para efectos estadísticos a nivel mundial se utilizan las denominadas subpartidas arancelarias que son codificaciones asignadas en forma ascendente a nuestros productos a nivel de cuatro dígitos se llama partida arancelaria a nivel de ocho dígitos se llaman las subpartidas arancelarias que cada país lo puede adecuar no solamente a ocho sino también a diez dígitos según el universo de sus mercancías pero el sistema lo muestra algunas partidas ¿qué estás exportando? ¿zapatos? puedes elegir esta esta es la partida de zapatos ¿no? ¿qué estoy exportando? ah, este camisas pero yo no encuentro camisas encuentro vamos a decir polo de algodón márquelo polo de algodón no eres un experto en clasificación es el funcionario aduanero quien va a corregir eso cuando esa declaración simplificada el sistema lo pone a disposición del funcionario aduanero por eso no lo van a sancionar ¿no? porque yo no soy un experto en clasificación no sé de qué me están hablando pero como lo pone ejemplos va a marcar la partida que más se acerca al producto que está exportando y sin miedo así lo ponga zapatos a algo que no es la partida de zapatos el funcionario de enero lo va a corregir y como ya lo corrige la primera vez vuelvo a exportar otro producto también lo corrige porque es otro producto el sistema lo va lo va guardando un histórico si yo voy a por la quinta declaración que numero y de repente todos diferentes el sistema cuando ya entra a ver la partida arancelaria le va a mostrar por si acaso tú tienes esta partida cuando exportaste zapatos si estás volviendo a exportar zapatos márcalo eso lo da su histórico ¿para qué? para ayudarlo a dirigir qué partida debe marcar e igual si lo marcó mal no lo van a sancionar en esta etapa no hay sanción ahora es probable por ejemplo no es que todo me va a aceptar el funcionario adenero adenero si yo he adjuntado el comprobante de pago que les decía cuando yo numero en el portal de la sunat yo numero mi simplificada de acuerdo a ese manual del usuario y he hecho todo adjunté mi factura pero cuando el funcionario adenero abre el archivito de la factura que está adjuntado ahí está en blanco lo va a rechazar su declaración porque lo va a rechazar porque no llegó la factura correctamente este adjuntada o lo ha fotocopiado mal algo pasó pero no quiere decir porque lo rechazó ya ahí no tiene la oportunidad de rectificar o puede ser saqué mal la fotocopia y solo salió la mitad o salió ilegible mi comprobante pago esas cositas pueden motivar un rechazo del funcionario adenero pero no lo inutiliza su declaración vamos a decir que el exportador es ah no quiero problemas y lo deja ah no quiero saber nada se da por vencido esa declaración simplificada que ya se numeró cuando pasa los 30 días calendario de que se ha numerado para ustedes no va a haber ningún problema el sistema lo deja sin efecto vencido el plazo de duración para su embarque de esta declaración repito cuando yo numero mi declaración a partir del siguiente día que numeré tengo 30 días para embarcar la mercancía quiere decir 30 días para llevar mi carga al depósito temporal para hacer todo el trámite y cuando ya si embarca mi mercancía tengo 30 días para regularizar que explicamos que la regularización es tráeme los documentos que te faltó pero tráeme no físicamente adjúntalo digitalízalo pero si no lo hice ningún trámite lo numeré me molesté me fastidié de repente mi comprador dice no no ya no lo quiero ya no hay venta no te voy a comprar también esa declaración repito quedará en el sistema hasta que se venza el plazo de 30 días y el sistema automáticamente lo deja sin efecto y dejarlo sin efecto esa declaración significa que se le gaja la declaración nunca existió ¿está bien? entonces repito si está conforme todo sigue su trámite pero si no está conforme algún problema especialmente con el documento adjunto con el comprobante pago adjunto el sistema automático el funcionario lo va a rechazar porque él es el que está viendo lamentablemente en el sistema todavía aún no contamos con un software que nos pueda decir oh estás adjuntando media factura porque no lee el contenido de ese documento digitalizado solamente exige adjúntame pero no lee el contenido de ese documento adjunto por eso es que a veces puede llegar mitad puede llegar ilegible puede llegar en blanco si yo no hice bien o no verifiqué antes de mandarlo ¿no? esto ya de alguna manera le hemos explicado los canales de control esto es lo que el funcionario hace así como el exportador necesita un RUC un usuario y una clave sol para entrar al portal el funcionario aduanero también tiene que tener su usuario y su clave y su password para entrar a una opción que se llama el portal del funcionario aduanero para poder revisar esa declaración que se ha numerado por la web ¿qué pasa si la mercancía fue seleccionada para reconocimiento físico? es el exportador quien tiene que preocuparse porque él puede consultar así como dije hay opciones de numeración de regularización de rectificación y de consulta el exportador por la web de donde se encuentre puede estar verificando si su dam salió para canal rojo entonces él es el obligado de acercarse a la aduana o al almacén en el caso de la aérea los funcionarios aduaneros están en el depósito temporal dicen señores tengo esta declaración simplificada he visto que está con canal rojo el obligado a pedir ese reconocimiento físico presentándose con su declaración es el exportador la aduana no lo va a decir ven que salió rojo no y por qué digo el obligado porque si no pasa ese reconocimiento físico esa mercancía que valga en verdad es el porcentaje que salga rojo en exportaciones es bajísimo no llegamos pero ni al 10% el 90% de las declaraciones numeradas tienen canal de control naranja quiere decir que salió naranja y usted se olvida del problema hasta que se embarque su mercancía porque luego le espera la etapa de regularización entonces lo busca el funcionario aduanero o en las oficinas de la aduana que es en marítima o en las oficinas del depósito temporal que es en aérea porque ahí está el funcionario aduanero él va a bajar al depósito verifica la carga todo conforme si está conforme inmediatamente va a entrar al portal a donde ha ingresado con su clave y va a registrar en un campo que se llama diligencia que su mercancía está correctamente de acuerdo a lo que ha declarado declaró zapato y yo encontré zapato declaró 100 pares yo encontré 100 pares ¿qué pasa si de repente encuentra 120 pares? me equivoqué en vez de ponerlo 120 lo puse 100 en importaciones hay normas que podemos llegar hasta el comiso de la mercancía en Expo no porque yo no veo ninguna intención de dolo que alguien se equivocó al digitar en lugar de 120 puso 100 ¿no es cierto? ¿qué intención tuvo si no no paga tributos? ninguna y dos es mercancía nacional entonces lo que hace el funcionario aduanero es señor hay 120 pares de zapatos hoy señor disculpe me equivoqué él va a corregir también eso son 120 pares y en su diligencia pondrá la corrección que ha hecho se corrigió la cantidad etcétera etcétera ya no hay ese tema de que pueden decomisarlo lo que no es correcto es si bien es cierto no sucede al menos con despacho simplificado nunca he visto que me dijo que exporta prendas de vestir camisas a 50 dólares cada camisa ¿no? a uno la camisa que estoy vendiendo ¿pero qué encuentro? retacería de telas oh ¿qué pasó acá? señor pero usted ha declarado camisas a 50 dólares cada camisa ¿qué puede decir el exportador? me equivoqué ahí sí se puede intuir hay intención de dolo ¿por qué? pero si no pago tributo ah pero perdón tras de tu exportación hay beneficios ¿no? mi exportación es por 4.900 dólares camisas encuentros retacería ahí sí nos estamos enfrentando a la posibilidad de fraude del exportador salvo que me demuestre que ¿quién se equivocó? pero si él ha entrado con su RU con su clavesol y él está declarando él está diciendo voy a exportar camisas son 1.500 camisas qué sé yo que no pasa de 5.000 dólares ¿no? ahí sí ahí viene lo de los de acción de control extraordinario hasta lo pueden llamar al fiscal de turno todo un lío y no es que no se da se ha dado con despachos muy grandes y ahí no vuelvo a lo mismo pero no paga tributo ¿cuál es el problema? sí pero qué intención tuviste cuando tú estás intentando sorprender a la institución como los decía el 90% sale canal naranja o sea no se ve la mercancía entonces como hay buenos exportadores que son el 99% por ahí no falta alguien que ah la norma me permite voy a ver si me liga ¿no? sí se ha encontrado no solamente así retacería obviamente todo un lío que se va a ganar el exportador y muchas veces cuando es con agencia de aduana el primero que lo capturan es al despachador de aduanas él ni sabía qué cosa hay ahí pero él es el nexo que va a llegar y cuando muchas veces el exportador se da cuenta de esas cosas anda encuéntralo pues pero ¿en qué cayó? en que lo persigan y todo lo demás o sea que puede equivocarse sí pero puedo equivocarme uy adjunté la factura de zapatos cuando yo estoy exportando camisas eso sí es entendible pues pero no decir algo que es tan caro una prenda de vestir acabada y encuentro retazos ahí sí no ahí ya no hay de que me equivoqué no ahí ya la la autoridad aduanera está viendo un intento de fraude ¿no es cierto? entonces este funcionario aduanero para eso va para verificar que lo que me declaraste coincide con lo que estoy encontrando ¿qué va a verificar? calidad de mercancía cantidad no aspectos que de alguna manera el mismo exportador ha puesto en su declaración ya decíamos que el levante de la mercancía se produce en forma automática si el sistema le dijo que su declaración tiene canal naranja pero si tiene canal rojo tiene que pasar un reconocimiento físico así como acá estamos presentando el formato ya lleno de esa declaración que numeraste así lo va a presentar cuando pasamos a la opción de la regularización ya numeramos ya tengo mi declaración como lo vemos en la pantalla cuando yo entro nuevamente para regularizar para culminar ese proceso que he comenzado y para el cual tengo un plazo de 30 días calendario a partir del día siguiente de que se embarcó mi mercancía el sistema lo muestra esta pantalla y ¿qué es lo que le piden? que registre los datos que de repente ha faltado poner algún dato que por ahí si es que el especialista no lo ha corregido como salió canal naranja de repente no lo vio y la cantidad no era fue menos cosas por el estilo no va a pedir que adjunte el documento de transporte porque el documento de transporte no se le ha pedido desde un inicio como documento lo único que le pide es su comprobante de pago sácalo fotocopia y mándalo como un archivo con esa declaración en el caso de la la modalidad 24 que es el rancho de las comidas para el avión para el ejemplo no se le exige el comprobante de pago cuando enumera la declaración en esta etapa de la regularización recién lo anexa por eso es que acá aparece como comprobante de pago pero solo para esa forma de exportación ahora cuando yo entro a esta opción de regularización el sistema cuando ya revisa la información que yo he anexado que yo he completado vía análisis de riesgo también así como vía análisis de riesgo me dice si es naranja o es rojo acá también vía análisis de riesgo técnicas de gestión de riesgo el sistema puede decir regularización automática ahí terminó mi responsabilidad como exportador ya no tengo nada que hacer con este despacho terminó pero puede decir regularización con presentación física documentos yo cuando entro a consultar mi declaración a la vez que me notifica pero entro a verificar mi declaración uy dice regularización con presentación física documentos tengo que imprimir ese formatito lo adjunto la factura del cual yo saqué fotocopia lo adjunto el documento de transporte que también lo tenía como original esos originales más mi declaración impresa yo lo llevo a la ventanilla por donde yo exporté si es aérea a la vía aérea ¿no? a las oficinas de la aduana aérea ellos me van a recibir verifican que todo está correcto lo aceptan y también terminó su proceso de regularización ¿cuál es la diferencia de esta regularización con el que va y dice no yo no quiero nada de web yo bien voy pido mi formato y número en las oficinas de aduana la otra opción que les decía del despacho simplificado cuando yo voy a las oficinas de aduana no usando la declaración simplificada web sino para que me enumeren en las oficinas de aduana yo ahí estoy entregando mi boleta estoy entregando mi documento de transporte estoy presentando mi documento de identidad que puede ser DNI que puede ser carnet de extranjería que puede ser pasaporte según el por qué yo me estoy acercando ¿no? el funcionario aduanero verifica me va a devolver fotocopia de los documentos que he presentado y si todo está correcto lo numeró salió canal naranja ahí terminó mi proceso la única obligación que ahí tengo ya es las dos copias porque al exportador se le da tres copias aduana se queda con lo original esa simplificada que le dan en la ventanilla tiene original y tres copias de las tres copias uno es para el exportador y los otros dos lo entrega al depósito temporal donde se quedó su carga si yo alegremente de la oficina de la aduana me voy ah hice mi trámite esa carga nunca va a salir porque no lo llevé al depósito temporal la simplificada que dice esta carga ya está autorizada para embarcar no lo va a embarcar y ha pasado eso por más que se les explique en la ventanilla se olvidaron y se fueron llevando a la casita esas copias y el depósito no lo va a hacer porque tiene una penalidad el depósito de embarcar una mercancía no autorizada por lo tanto tengo que entregarlo en ese caso que yo hago los trámites en la ventanilla de aduana no por la web ahí no tengo proceso de regularización ni nada y ahí yo me olvido del asunto ¿por qué? porque yo le estoy entregando todos los papeles a la aduana ¿de qué regularización me hablas? yo ya te di todo y como ya te di todo no me tienes que pedir nada más esa es una de las razones y la otra de las razones es ese exportador de repente vino por un único mes y nunca más lo voy a volver a ver de repente está de paso ¿a dónde lo voy a notificar para que me regularice un trámite iniciado? pero en la web no esta modalidad de la simplificada web si bien es cierto al final vamos a ver todas las bondades que tiene pero sí al exportador lo obliga esa segunda etapa de la regularización que una vez que ustedes ya lo hacen varias veces se ríen de la noticia hoy qué fácil era esto ¿no? porque me evita tener que estar yendo hasta las ventanillas de la aduana si bien es cierto no hay mucha cola pero siempre hay una colita señor que aquí puso mal ¿no? toma otro formato para que corrija firma donde no era pero ambas partes tienen sus bondades ¿no? entonces con esto lo que les quiero decir es que como exportador para el despacho simplificado tienes dos opciones para elegir lo numero por la web que es la materia de la exposición o me voy a la ventanilla de la aduana y entrego mi documento si me lo van a numerar en esta regularización con presentación física de documentos va a pasar por una revisión del funcionario aduanero y si está correcto lo acepta en el sistema y ahí termina pero también puede caber la posibilidad que no esté correcto si no está correcto lo va a rechazar lo va a dar un plazo y tenemos que cumplir dentro de ese plazo la exportación para esa etapa de la regularización si tiene una sanción por si acaso así como me dice tienes 30 días para regularizar tienes 30 días para que me traigas el documento que no me entregaste porque yo no te he exigido porque no es exigible cuando numeraste tu declaración pero si no me lo traes dentro de los 30 días hay sanción el 0.20 de la OIT 20% que si yo me adelanto a pagarlo antes que me saque ninguna resolución lo que pago es poquito porque hay las las gradualidades de su aplicación en que si el exportador de mutuo dice por si acaso no lo hice no no regularicé dentro del plazo quiero que me hagas una liquidación de cobranza para pagarlo si es este vamos a decir 900 soles lo que tenía que pagar 20% con un ejemplo la OIT creo que si no me equivoco está de 4.150 algo por ahí entonces con la gradualidad como yo me adelanté a que me notifique la aduana voy a pagar voy a pagar solamente 10% de ese monto 90 soles aquí no estamos para pagar aquí estamos para no tener más costos innecesarios por eso les explico que en este caso en la simplificada web o con agencia de aduana también si el trámite lo hace una agencia de aduana en ambos casos la sanción por la regularización fuera de plazo sí se aplica ¿dónde no se aplica? cuando la declaración simplificada es numerada en la ventanilla de la misma institución ¿ok? así como la opción les decía tengo para entrar a rectificar tengo para para numerar tengo para regularizar también hay la opción para rectificar si algo está incorrecto o para consultar puedo consultar el canal de mi declaración puedo consultar si ya tiene levante levante quiere decir si el funcionario de enero ya ingresó su diligencia porque ha sido roja la forma de la regularización si juega es de regularización automática que ahí para mí mi responsabilidad con esa declaración terminó o si tengo que llevarlo a los documentos tiene sus opciones para rectificar y consultar y acá vienen las bondades digamos los beneficios de esta simplificada web uno de ellos es el registro de datos para la numeración y regularización de la declaración durante las 24 horas es un aplicativo que está abierto de lunes a domingo las 24 horas del día o sea en cualquier ratito yo entro y numero mi declaración que la transmisión de los documentos en este caso en la numeración el comprobante de pago yo lo voy a hacer en el momento que numero mi declaración quedando obviamente la responsabilidad de la etapa de la regularización de adjuntar los documentos que faltan la revisión electrónica de la declaración por el funcionario adanero que me revisa la clasificación si lo hice bien o no lo hice bien que si mi mercancía es restringida o no es restringida si necesito un permiso del sector que puedo consultar la selección del tipo de canal de control si fue automática o con presentación física o documentos la eliminación de ese formato autocopiativo cuando me entregan en la ventanilla yo puedo imprimir en cualquier papel BOM A4 y lo otro que por el lado de nosotros como administración aduanera alguna bondad tiene que tener yo ya no archivo documentos yo no me quedo con nada señor exportador usted es responsable de la declaración que ha numerado y si en algún momento alguien le pide porque es probable que o la institución o a veces cuando hay problemas judiciales si a mi como aduana me pide esta declaración yo como aduana luego decía yo te puedo dar imprimiendo lo que está en el sistema pero el documento físico lo tiene el exportador esto es lo que queríamos transmitirles bueno creo que nos hemos sobrepasado en el tiempo espero haber alcanzado a orientarlos un poco en lo que necesitan para poder hacer sus exportaciones caso contrario cualquier consulta a través del correo de PROMPERÚ que nosotros con todo gusto lo vamos a tener ok muchas gracias buenos días gracias 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 gracias